¿Qué es lo que se presenta? Es una condición de presupuesto muchísimo más social y no sería necesario, como digo, esa presentación de hasta 41 enmiendas, con lo cual entiendo que nada más que a la vista de estos datos queda de manifiesto que no es un presupuesto continuista. No sé en qué momento se saca esta frase de presupuesto continuista. Pero es que, además, sí que me gustaría decir una cosa. En vez de preocuparnos en intentar obtener un poder y obtener una concejalía y formar parte del equipo de Gobierno, tanto Vox, entiendo, como PP, como Izquierda Unida, como nosotros mismos, lo que tendríamos que preocuparnos es de que Linares tenga un presupuesto. De que Linares tenga un presupuesto porque es la herramienta que realmente hace trabajar una ciudad y que, como podemos comprobar, va a ser muy difícil que salga. Y también tenemos que trasladar por parte del Partido Socialista que esperemos que, ya que no se tiene o hasta ahora, supuestamente, no se tiene este apoyo por parte de Vox a este presupuesto, tampoco se tenga esa mencionada abstención que realiza o que dice Vox que se puede realizar por parte de Izquierda Unida. Porque entendemos que la izquierda no puede votar unos presupuestos que no tienen un calado social. Así que entendemos que este presupuesto no va a salir hacia adelante, a no ser que de verdad el Partido Popular tienda la mano a realizar un presupuesto totalmente realista y que sea necesario y que cubra todas las necesidades de nuestra ciudad, teniendo en cuenta todas las enmiendas que se han preparado y que se han presentado por parte de todos los partidos políticos. ¿A qué tiene el Partido Socialista te refieres? Las condiciones que tiene el Partido Socialista, indudablemente, que los presupuestos sean reales, que sean reales y que acojan las enmiendas que se han presentado por parte del Partido Socialista. Porque estas enmiendas son enmiendas que van encaminadas a tener una mejora de nuestra ciudadanía. Son enmiendas, como ya estuvimos explicando en ruedas de prensa anteriores, muy sociales. Con lo cual, una de las condiciones sine qua non, indudablemente, es que el presupuesto sea real. Este presupuesto que se nos ha presentado no es un presupuesto real. Es un presupuesto realizado a espaldas de la ciudadanía, realizado fuera de Linares. Con lo cual, la única condición es que se tengan en cuenta las enmiendas sociales que se han presentado por parte del Partido Socialista. Gracias. 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 Gracias.